¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo desactivar la verificación en los pasos por número de teléfono. Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que yo les voy a dejar este link en la descripción de este video. Ustedes lo abren e inician sesión para más rápido. Después de eso ustedes van a darle aquí donde está nuestro perfil. Es este monito de aquí y nos vamos a ir a configuración de la cuenta. Y después de eso nos vamos a ir aquí a donde dice seguridad. Aquí en seguridad nos vamos a ir a esta verificación de inicio de sesión o verificación en los pasos como lo conocemos. Después de eso nos vamos a ir aquí donde dice desactivar. Entonces aquí nos pregunta si estamos seguros de desactivar la verificación en los pasos o la verificación de inicio de sesión. Y le vamos nosotros a dar, pues que estamos seguros, le vamos a dar aquí desactivar verificación de inicio de sesión. Y pues ya hemos desactivado la verificación. Eso es cierto de este video tutorial. Ya sabes que si te gustó el video pues dale like, comentar, compartir y suscribirse. Y si se suscriben activan la campanita de notificaciones. Así para cuando yo suba un video les notifique. Hasta el próximo video.